Muchos caleños han descubierto no solo los beneficios para la salud y el estado emocional que genera el uso de la bicicleta, sino también lo interesante que resulta este medio de transporte para llegar mucho más rápido y sin estrés a esos lugares que más necesitamos. Esto es movilidad sostenible. Cada vez más a nivel nacional los movimientos ProBici cogen más fuerza, la hacen como una propuesta alternativa de transporte en las ciudades, liderada por los jóvenes que buscan impulsar en los ciudadanos el uso de la bici, entregando información sobre las bondades de utilizar este medio de transporte. El día de hoy me encuentro en la Casa Cultural de la Bici junto con Diego Ayala, quien es ciclista urbano y nos va a contar un poco acerca de qué es Enviciarte. Básicamente es una agrupación, un movimiento de ciclistas urbanos de la ciudad de Cali que buscamos generar el transporte en bicicleta, buscamos motivar el uso de la bicicleta por medio de espacios, precisamente para el uso de la bicicleta como lo son los miércoles de bicipaseo o los cines en la casa o salir los domingos a Río, pero básicamente es la bicicleta como actor principal. Diego, ¿quiénes pueden hacer parte de este movimiento? Todas las personas o colectivos ProBici que quieran hacer parte de una re-evolución en bicicleta pueden acercarse a Enviciarte o a la Casa Cultural de la Bicicleta. ¿Dónde se puede practicar Enviciarte aquí en la ciudad de Cali? Bueno, Enviciarte tiene proyectos a modo de masa, que son los miércoles en las horas de la noche y ese es el día que más asisten las personas a lo que es Enviciarte. También tenemos otros proyectos que hacen parte del laboratorio cultural como lo que es Enviciarte al cine, que es una proyección en la Casa Cultural de la Bicicleta de películas totalmente gratis, entonces ahí también las personas se acercan a Envici. De ahí para allá tenemos proyectos artísticos, culturales y pedagógicos que ya tienden más a un proceso educativo con los niños, con personas adultas y pues no es tanto el uso de la bicicleta sino utilizar la bicicleta como medio de acercamiento a esas personas. ¿Qué beneficios trae a las personas que usan constantemente este medio de transporte? Bueno, principalmente hay tres, el primero de ellos tres es el medio ambiental, después tenemos el de salud y por último tenemos el económico porque pues es un medio de transporte que es muy amigable con el bolsillo. ¿Hace cuánto que se fundó esta casa? Bueno, la casa va para un año, el próximo mes cumple un año y es un esfuerzo que hacemos dos colectivos de la ciudad, uno que se llama Vicimía que es uno de los colectivos de mujeres ciclistas urbanas y el otro es Enviciarte, entonces por medio de una economía sostenible los miembros de estos dos colectivos hemos logrado tener un espacio precisamente para todo lo que tiene que ver la cultura alrededor de la bici. Pero lo que buscamos con esta casa es que tengamos un espacio, que los ciclistas urbanos en la ciudad tengamos un espacio donde llegar en el momento en que tengamos una necesidad como por ejemplo un accidente, me accidentaron, yo quiero saber qué hacer, por qué o si puedo demandar o si me están demandando bien o qué es lo que está sucediendo y acá es un espacio que queremos volver como doliente de la bicicleta porque es que en estos momentos Cali no tiene absolutamente nada, ni infraestructura, ni voluntad, ni garantías, nada, nada, nada para lo que somos los viciusuarios. En Cali el movimiento Enviciarte a través de la ciclorruta tiene como objetivo principal incrementar la participación ciudadana y por supuesto el uso diario de la bicicleta como elemento positivo para el cambio socioambiental de nuestra ciudad. Son muchas las ventajas de utilizar la bici como medio de transporte, entre ellas mejorar la coordinación motriz, reducir los niveles de estrés, reducir los niveles de colesterol en la sangre y mejorar el estado de ánimo. Ahora me encuentro con Oscar Talero quien también es ciclista urbano y nos va a contar un poco acerca de su experiencia en Enviciarte, ¿cómo fue que conoció este movimiento? Bueno, muy buenos días. Hay algo interesante y es que yo empecé a montar en bicicleta por una cuestión de cambio de deporte. Yo trabajé contra él, he trabajado mucho tiempo con el Sena y siempre jugué voleibol allí. Un día tuve un accidente, entonces el médico me dijo cambie de deporte porque no, algo que no le cargue la rodilla. Entonces empecé a montar en bicicleta. Y un buen día iba andando por la quinta cuando veo un grupo de muchachos andando en bicicleta y ahí iba Diego. Entonces cuando me acerqué a Diego me dijo, me dijo ¿para dónde va vecino? No, pues aquí montando en bicicleta, pero iba montando solo. Entonces me dijo, no, síganos. Ahí me empecé a llamar el vecino, siga vecino con nosotros. ¿Cómo han evolucionado los bici paseos desde el tema de la ambientación musical? Bueno, ha sido muy interesante, es cómo nació la necesidad primero. Bueno, unos paseos en bicicleta, callados, como que todo el mundo allí necesitaba algo y estamos en una ciudad que es sumamente musical, muy agradable, muy alegre. Entonces nació una primera idea, bueno, ¿qué hacer allí? Entonces el primer concepto fue un megáfono, o sea, cómo amplificar el concepto. Entonces ahí arrancamos, esto nosotros lo hemos cambiado, le hemos hecho una cantidad de adaptaciones porque esto se calentaba, bueno, para poner música a largo tiempo, pero este fue nuestro primer elemento de difusión pues a nivel musical. Hemos llegado al final de nuestro programa, pero ustedes recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y no olviden rodar por nuestra ciudad disfrutando de nuestros hermosos paisajes, porque hacer deporte, divertirnos y cuidar el medio ambiente también es cultura. Gracias. Gracias. Así que te disayamos un segundo lugar.